Caducado, me sueño, despierto, despierto, empapado Y es que no dejo de pensar Ay, cuánto está, vamos los dos Y que me muero si no está Ay, para mi amor, hasta volverte a vencer Y es que me espero el momento en que todo se hacierto Me muero con gracia, pero sin asiento, me ahuyento El pasado, amor, está adotado Me sueño, despierto, despierto, empapado Y es que no dejo de pensar Ay, cuánto está, vamos los dos Y es que me muero si no está Ay, para mi amor Y es que analizo sin mucha descripción Ay, la gravedad de tu agrado Al tanto conclusión Y de rabia me muerdo los labios Y por mil males yo te juro Que si algún día yo vuelvo a verte De galena haberte conocido Y haberte querido Ningún perro que darte De galena haberte conocido Y haberte querido Ningún perro que darte